En Cusco, la alcaldesa Marina Sequeiros sostuvo que el ministro de Economía Luis Valdivieso se equivoca al recortar el presupuesto a su comuna sobre la base de una población de 350.000 habitantes, dado que la cifra real supera las 650.000 personas. Los comedores populares han tomado en cuenta la población electoral y no han tomado en cuenta que en el Cusco nosotros atendemos a mucha población en todo lo que es trabajo, en todo lo que es salud, en los estudios, en todo. Atendemos desde Urcos hasta Urubamba, porque todos vienen a trabajar aquí, a atenderse en los centros de salud, todo esto. Y hemos presentado un proyecto en el que deben considerar a toda la población que atendemos. No nos ha llegado absolutamente ninguna comunicación, al contrario, estamos esperando que nos den la respuesta. Y hoy, precisamente, he pedido una cita que estuvo desde ayer, pero ha venido a visitarnos el presidente de Hungría y no he podido estar, para hablar con Economía y Finanzas, en vez de que nos recorten a nosotros. No debemos recortarnos, sino más bien aumentarnos. ¿Cuánto más han pedido de respuesta a la ley? Yo he pedido para una población de 650.000. El que han puesto en el presupuesto es sobre una población de 350.000, que es la población electoral. Yo he pedido a más de 600.000 y en algún momento vamos a extender, porque ahora no solamente es 650.000 la población del Cusco que atendemos, sino también toda la población flotante. Nosotros, a los que vienen a visitarnos aquí, que casi llegan a más del millón en este momento, les atendemos en seguridad, les atendemos en limpieza, tenemos que darles todo lo que es servicio de infraestructura y todo esto necesita una atención especial. Gracias. 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 Gracias.